No, señora Tamara, ¿cómo va a ser eso? Yo no voy a limpiar eso, eso es una asquerosidad Pues claro que lo vas a limpiar Porque para eso estás, chasasquerosa Y desde cuando tú tienes derecho a hablar Te callas y no vuelvas a hablar más Está prohibido que hables La señora de esta casa soy yo ¿Entiendes? Mamá, ¿y qué es lo que está pasando aquí? Está asquerosa, mira cómo se orinó ¡Ay, asco! ¡China! Pero qué naca, por Dios Además, con esa buña ni siquiera me dejó terminar mi video Chachamugrosa, ¿qué te pasa? ¿Quién te crees? Es un inútil ¿Quieres que te regalemos un pañal para que no te orines? Es más, ya, cállese Cuidado, sí, cuidado Y ya cállese Mejor váñese a cambiar y a vestir ¿Para qué? Viene una visita, se van, se cambian, se ponen hermosa y ya ¿Y quién viene, mamá? No te importa Te cambias, te pone hermosa ¡Reya! ¡Vayan, vayan! Bien, dile a la mugrosa esta que limpia Porque el hedor llega ya a la habitación Así que... Limpia, ay, qué asco China Entonces, te pones a hacer lo único que sabes hacer A limpiar Y que sea la última vez que me vuelvas a hablar Tú no tienes derecho de nada ¿Entiendes? Bienvenido, joven Adriel ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien, bien ¿Cuánto tiempo? Adelante, pase, pase Venga Venga Siéntese aquí como en su casa Vamos, siéntese Siéntese Ahí Mire, joven, le presento a mis dos niñas Mucho gusto Hola ¿Qué tal? Muy bien, muy bien Ay, qué bueno Y cuéntame cómo te ha ido, cómo estás Pues bien, terminé de estudiar Y viene a establecerme aquí otra vez Guau, pero qué bien Entonces vas a estar aquí mucho tiempo Sí, sí, un poquito Qué bueno Él es un joven de muy buena familia Sí, ya veo ¿Quién es ella? No, ella es la sirvienta La sirvienta, no te preocupes Sí, ella es nuestra chacha Si quieres un cafecito, un tecito Lo que necesites La mugrosita esa lo puede traer Es una muerta de hambre, una asquerosa Sí, pero... Pero, cuéntame ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Hola Venga, joven, Aniril, venga Aquí no hay que ver nada Venga, venga para acá Siéntate No, pero usted... No, no, venga Venga, camine Venga Venga, camine, joven Siéntese Aquí Ay, Anir, pero ¿qué buscas para allá? Quédate aquí en el mueble con nosotras ¿Por qué te fuiste? Dime, joven Aniril, cuéntanos ¿Cómo te fue en el extranjero? Bien, la verdad Muy bien Cuéntanos, ¿tienes pareja? Eh, no, ahora mismo no Ay, solterito, eh ¿Y qué te parece si grabas un video con nosotros y te tomas algunas fotos? Es que yo soy una influencer muy reconocida aquí, así que te serviría de mucho, eh Sí, pues Claro, entonces aquí Hola a todos mis queridos seguidores, aquí estamos con Aniril, mi nuevo amigo Hola ¿De qué te ríes, moquita muerta? Esa sonrisita pindeja que llevas en la cara ¿De qué te ríes, eh? Porque tú no te pones a hacer lo que tienes que hacer ¿O que tú crees que el joven Aniril se va a fiar en ti tan fea y horrible que eres? No, señor Mira, la señora tiene una ropita sucia, así que ve a lavar Y no te quiero volver a ver cerca de la sala ¿Entendiste? ¿Qué sí me entendiste? Sí, señor Te vas a uno mismo ¡Vuelta! Ay, ¿qué era lo que me faltaba para la comida? Que no me recuerdo, yo creo que era tomate, sal, arroz Hola Uy, pero ¿por qué me asustas así? No, disculpa, no te quería asustar Lo que pasa es que ayer ni siquiera te volví a ver Es que estaba ocupada Pero ni me dijiste tu nombre Bueno, me llamo María Mucho gusto Mi nombre es Aniril Mira, no sé si te parezca apresurado y tal Pero es que me encantaría invitarte a cenar si tú quieres Ay, no, la verdad no quiero y no puedo No quiero tener más problemas con mi madrastra No sabía que era tu familia Sí, es mi madrastra Bueno, igual voy a dar una fiesta en mi casa este fin de semana Si quieres pasar, pues la verdad me encantaría muchísimo que vayas Bueno, vamos a hacer un trato ¿Cuál? Si voy, si voy me dejas tranquila Te lo prometo Si vas Pues iré Bien, pues el sábado paso a las 7 por ti Sí Chao Ay, Dios, es tarde Niña Vengan que es tarde Muy bien, muy bien Una voltecita Si talla mi LED Perfecto Naomi, déjame verte Mmm, hay un fallo ¿Y esos tenis? Es que mamá, sabes que no me gustan los tacones Me gusta andar cómoda Ay, yo se lo dije mami Pero ella prefiere andar como una más del montón Ay, Dios mío ¿Qué vamos a hacer contigo? Pero ok, si te gusta A mí me encanta Vámonos Tenemos que ir Pero mamá No nos han invitado a la fiesta No llego a invitación ¿Tú estás segura que podemos ir? Bueno, como les explico A esa fiesta va a ir todo el mundo O sea que nosotros también estamos invitadas Por eso no se preocupen Lo importante es que la pasemos bien Las pasemos y todo Así que vámonos En serio, vámonos ya ¿Qué haces? Muévanse Está bien, mamá Está bien ¿Y esta? Ven acá, ven acá Ven acá ¿Y tú para dónde vas vestida así? Es que el joven Aneriel me invitó a la fiesta Ay, por favor Él nos invitó a nosotras ¿Cómo crees que te iba a invitar a ti? ¿Cómo tú crees Que el joven Aneriel se va a fijar en alguien como tú? No, Rienta ¿Para dónde crees que vas, por favor? ¿De dónde sacaste ese vestido? Pero, ¿sabes qué? Espérame un momento Voy a solucionar algo Mírala Se maquilló Y se peinó Zapatos nuevos ¿En serio piensas que estás bonita? Muy rienta Por favor Que la invitaron a ella Ay, por favor Jamás te invitaré a ti Ay, por favor ¡Mírala que te voy a hacer! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, señora! ¡No, mi vestido! ¡No, señora! ¡No, por favor! ¡Mi vestido! Vámonos, chicas Tú no vas para ningún lado, murrienta Es para que aprendas Que tú no puedes compararte con nosotras Porque nunca lo vas a hacer Jamás Corrientas Estúpida Chicas, vamos Limpia el piso, por favor ¿Por qué me hacen esto? Mi vestido Mi vestido Mi vestido Pero ¿Qué pasó? ¿Por qué estás llorando? Es que esas personas Miren cómo me dejaron mi vestido ¿Pero qué personas? ¿Quiénes? ¿Cuáles? Pues mi madre Atra y sus hijas Mira lo que me hicieron Por Dios No, no Ya yo no quiero ir a ningún lado Pero por favor Confía en mí Te aseguro que Yo puedo remediar Este daño que te han hecho Y puedo hacer que pases Una tarde agradable Por favor Es que no sé Vamos, ven Por favor Para que te sientas mejor Pero Pero primero deja de llorar Ya, ya No llores más Ven Ven, vamos Ven Todo estará bien Ven Confía en mí Por aquí Con cuidado Espacio Ay No vayas a abrir los ojos Por nada del mundo, ¿eh? Me tienes nerviosa Aquí Date la vuelta Pero no abras los ojos Por favor No los abras No me hagas trampa Ven Te recibo los zapatos Mira Antes de que abra los ojos Te tengo que decir algo La verdad yo Hace mucho que Quería decírtelo Y no hubiera tenido la ocasión Tú desde el primer momento En el que te conocí Me gustaste muchísimo Sin importar la forma En la que te trataron Quedé cautivado Con tu belleza Y pues Quería traerte aquí Te confieso que Ya yo tampoco Iba a ir a la fiesta Desde temprano La cancelé Y preparé algo especial Para ti Porque quería compartir Este momento Solo contigo Espero que Que te guste Ya puedes abrir los ojos Dios ¿Qué pasa? No, pero no llores ¿Qué pasa? Es que Nunca nadie había hecho Algo tan bonito Para mí Así como esto Pues Espero que sepas Que te mereces eso Y mucho más Tu nobleza Tu forma de ser Es cautivadora Y te confieso Que Te robaste mi corazón Bueno Ven, sentémonos Bueno pues Te propongo un brindis Por nosotros Por nosotros Y Por el futuro Prometedor Que nos espera Si estás dispuesto Tú sabes que Te confieso que yo no acostumbro A hacer este tipo de cosas Pero Es que eres tan hermosa Que Me las ingenie Quizás Tuve miedo En un principio De que no fueras a sentarte Pero Sé que Sé que te gustó Porque puedo verlo En el brillo De tus ojos Otro brindis Por eso Salve Gracias por estar aquí Significa mucho Para más ¿Y tú ¿Para dónde vas Con esa maleta Y el pelito suelto? Pues me voy de la casa ¿Pero para dónde tú vas? Chicas Vengan a escuchar La nueva de hoy ¿Qué es lo que te crees tú? Para decir que te vas Dime La sirvienta Dije que se va Pero que se va ¿Para dónde? A ver cariño Tu trabajo aquí En esta casa Es atendernos Así que Mírala ahora Ya es mediodía Los platos No están sobre la mesa Así que encárgate De eso Y deja de hablar tonterías ¿Eh? Pues mi trabajo Era atenderlas Porque a partir de hoy Se van a atender Ustedes solitas Porque yo me voy Porque ya yo me cansé No les aguanto Ni una humillación más Así que sus ropitas Y sus comiditas Esto lo van a resolver Ustedes Pero es verdad Que la servidumbre Se la cree Tu deber Es estar aquí Limpiándonos Dime Dime ¿Para dónde tú vas? Tú no tienes Ni siquiera Para dónde ir Pues sí tiene Se va conmigo ¿Pero qué? Joven Aneriel ¿Cómo dice eso? Pues sí Como lo oyes Se va conmigo Y nos vamos a casar Pero joven Mira a mis niñas Qué bonita Y delicada Y bien vestida ¿Cómo se va a ir Con la servidumbre? ¿Sabes qué pasa señora? Que la belleza De sus hijas No sirve para nada Absolutamente para nada Con lo negro Que tienen en el corazón Sí De solo ver Cómo tratan A su propia hermanastra Que es su familia Y la tratan aquí Como una chacha Como una sirvienta Y como lo peor Es más No sé ni por qué Estoy hablando con ustedes No tengo tiempo Para perder el tiempo Con personas como ustedes Vámonos amor ¿Qué? Pero Aneriel Esto es una equivocación No la van a volver A ver jamás Por favor Pero ¿Cómo? ¿Se va a casar Con la servidumbre? No te pongas malo No, no, no No llore No llore No llore No llore Ay, no chicas Ay, no Ay, no